Hola a todos y a todas, vamos a continuar con el capítulo de Legend of Zelda Ocarina of Time Déjame decirles que si les gusta este video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirse si es la primera vez que lo ven Y ahora vamos a continuar en la caverna Dodongo a resolver ese problema que aquí están a los Goron ¡Pum! Así es como se destruye Vamos a ver ¡Ups! ¡Esas estatuas actúan de bombas! Mejor me curo Como estoy al punto de caer ¡Ya! Bebió media leche Y ahí está Otro pan así En caso tal de que lo deje con un solo corazón o con medio o con un cuarto de corazón La próxima vez Vamos a... ahora vamos Afuera De nuevo Vamos a ver que hay ¿Qué nos dice? ¡Wow! ¡Mira todas esas flores! ¡Bomba! ¿Habrá alguna forma de explotar todas a la vez? Pues sí ¡Ponire! Pues sí ¡Alejense quien pueda! Mira Parece como si estuviera formando un terremoto Y ya Ya se formó las escaleras Eso es genial Bien Sigamos Se escucha una araña ¿Quién lo diría? Se puede trepar en esos muros que parecen terlas arañas Listo Continuamos Por ahí Tengo un mal presentimiento Lo que nos dice Impinemos un terremoto La esa llamó reflejo ¡Pum! ¡Hm! Esos sí son estatuas inmóviles. Listo. No está nada más que subir, sí. Pero ¿cómo? Con un solo pie, mirándolo con una sola pizadita, qué cosa más interesante. Debo admitirlo. No hay desperdiciar mis semillas. Olvídense. Uy, si me pasó. Bien. Estamos en el principio. Vamos. Casi miren esas estatuas de ojos. Estamos como en el principio. Sal. Me volví. Y podría haber alargado el episodio. Pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, no pasa nada. Justo a tiempo. Bien. Ya llegamos. Miren. 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 aquí en ese cofre justo cuando tengo todas las demás propias ¡Vamos a ver! ¡Pum! Puso en el blanco. Bien, vamos a subir. Las resorteas cerró el ojo. Eso me recuerda al interior del árbol Deku. Si me escudo, estoy como indefenso. ¡Vamos! 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 De nada. Necesito... ¡Nada! de mi futuro le escudo le escudo de mi futuro voy a poner bombas no fue un buen lugar donde poner la bomba se abrió la boca de de este lungo gigante y ya se abrió totalmente mira una puerta como dije antes una caída bastante tremenda tengo que evitarlo y ya esta listo me rindo si me dejas ir te enrede un escudo de Q son 50 rupias muchas gracias si ya tengo el escudo de Q pero por el momento necesitaré las mas que todo es el escudo Gilean mas que todo no fue una completa pérdida de tiempo ah y buena puntería que buena puntería ah y mira lo que me gané una bomba nada mas y menos una bomba no creo que sea mucho problema sigamos mejor por ahí son murciélagos que queman el escudo pero como ya no es el escudo de Q entonces ya no lo queman nunca se leave me da no me dejas un stock que no 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 Afinar mi puntería Buen tiro Ahora recoger Corazones Quería que no te iba a ver ¿Cierto? Un tiro No es un tiro pero algo es algo No Si me muevo Bueno, se cierra Así que a lo mejor tengo que ir Necesitaré una caja O algo O algo que haga peso Listo Un solo tiro No, no le pongo atención a eso No sé que me ataquen Ya perdí suficientes proyectiles Por atacarme Por atacarme Esto es por atacarme Más proyectiles Más proyectiles Más proyectiles No, la hada se escondió Oye, ven aquí Se me perdió Luego lo recojo Se me fue la hada Y no sé No, lo hago No sé No, no sé No sé No sé Ahora sí Jalarla y cuando esté Se apunta de donde empujarla Ir hacia el otro lado Y voy a empujar Así para que caiga en el hueco Y así se abre la puerta Que me conduce hacia el jefe Hábrete ese samu Pero antes Sí, salud llena Voy a poner una bomba aquí Sí, efectivamente Ese es el lugar Las bombas Y aquí está Vamos a ver Quién es el jefe de ese lugar Vaya que gigantesco Una gigantesca presencia Se acerca Y es nada más Y nada menos que El dinosaurio infernal El rey Dodongo Vaya No es un rey Por nada Pum Trágate la bomba Amigo Estuvo cerca Está rodando Ese escudo Ese escudo es Ideal A un En especial Si es Niño Antes de que Escupa Antes de que Escupa fuego Rey Dodongo Rey Dodongo No voy a ponerme A esperarlo Así puedo decirlo Trágate la bomba Dodongo Rey Dodongo Es como Una especie De tortuga Con ese escudo Uno parece Una tortuga Bien Bien Listo Para Ten cuidado Con lo que comes Está rodando Y derechito A lava A quemarse Rey Dodongo Se quema En el lava Y según eso Se enfría el lava Vaya Eso si que es Interesante Un contenedor De corazón Ahora tengo Cinco corazones En lugar de cuatro Bien Salgamos De ahí Ah Lo mismo Pasó En el interior Del árbol Deku Cuando ya vencía La reina Goma Está en el Capítulo En el Segundo Capítulo Legend of Zelda Ocarina of Time Esta serie Más que todo Danuria Vaya callado Danuria Si soy yo Danuria Bien hecho Gracias a ti Podemos de nuevo Comer las deliciosas rocas De la caverna Hasta explotar Nuestros estomagos ¿Qué aventura más salvaje? Haber de esta Una historia increíble No puedo creer Que apareciera Tanto dudongo Así de repente Y esa gran roca Bloqueando la cueva Todos estos problemas Deben haber sido Causados Por ese Ladrón Gerudo Ganondorf El mismo El mismo Que viste Y calza El dijo Dame la piedra Espiritual Solo así Abriré la cueva Para ustedes Tú Por otro lado Arriesgaste tu vida Por nosotros Chico Me agradas ¿Qué tal Si nos hacemos Hermanos Leales? No No hace falta Una gran ceremonia Toma esto Como prueba De nuestra amistad Esa es la nubria Así que es Un nombre Un nombre De palabra Más bien Un golón De palabra Y recibimos Nada más Y nada menos Que El rubí Golón Eso es Ya Obtenimos La piedra Espiritual Espiritual De fuego Es la Espiritual De fuego Rescuadrada Por los Gorón No sabe No sabe Lo que quiere decir Con hermanos Leales Pero ya Reuniste dos Piedras Espirituales Solo falta Una Hermano Seguirás Viajando Y mejorando Tus habilidades ¿Verdad? Deberías Ir a ver A la gran Hada Que en la cima De la montaña Muerte Te hará más Poder Hey Todos Despidámonos De nuestro Hermano Pum Nayuya Gorón Bien Hecho Bien Hecho Bien Hecho Hermano Que tal Si nos Vamos Un abrazo Vaya Liling Leuche De ellos Claro Semejante Tamañote Un abrazo Así Uy Puede Hasta que Se lo vuelva Porque son Demás Son Super Fuertes Puede Que algunos No miran La fuerza Ven Bueno Aún Tenemos Tiempo Para ir A A la montaña A la Cima De la montaña Muerte A ver A la gran Hada Dos Tres Un Uy Eso Llamó Una jugada Kamikaze Nada más Y nada menos Sigamos Caminando Ups Debió Usar El escudo Hace Un rato Bien Nos cae Una avalancha Encima Y ese escudo Nos protege Todo Como si Fuéramos Tortuga Como si Fuera Tortuga Ya se Hice De noche Nuestro camino Con pocas Semillas Que me Queda Vamos A ver Otra Esculpa Tengo Que Espero Que Están Semillas De Q Si Efectivamente Bien 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 Ya Aunque Hay tiempo Has Hecho Bien En Venir Hasta Aquí Arriba Mister IJ Esta Es La cima De la Sagrada Montaña De la Muerte Dicen Que Las Nubes Que Rodean Este Lugar Reflejan La Condición De Esta Montaña Cuando Parecen Normales La Montaña Está En Paz Tu Ascenso Hasta Aquí Prueba Lo Listo Que Eres Ahora Quiero Hacer T Hacer Otro Buen Movimiento La Gran Hada Vive En La Cima De Esta Montaña Y Ella Te Hará Una Nueva Habilidad Sabes Ella Es La Líder De Las As Me Posaré Aquí Te Esperaré Cuando Estés Listo Para Bajar Te Ayudaré A Hacerlo Ve A Obtenerlo Vamos A ver Que Nos Dice La Nuria Dijo Que Un Hada Vive En La Cima De La Montaña Muerte Bien Y Llegamos Bien Solo Falta Obtenerse Nuevo Poder No Me Fijen En La Baldosa Bien Y Con Esa Canción Ah Claro El Símbolo De La Trifuerza Eso Simboliza La Familia Real De Hyrule Mira La Gran Hada Bien 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 Bienvenido Mystery J Soy La Gran Hada Del Poder Te Daré Una Técnica Para Tu Espada Recibila Ahora Ya Obtuvimos El Poder Uy Ya Se Me Pasó El Tiempo La Técnica Del Ataque Hiro Pulsa B Para Cargar Tu Arma Y Liber Lo Para Desatar Una Ola En Esa Con Tu Giro Si Quieres Lanzar En Esa Sin Cargar Tu Arma Solo Rota El El Stick Una Vez Y Presiona Lo B Para Hacer Un Efecto De Ataque Giratorio Rápido Attaque Attaque Giró Rápido Cuando Hacemos Cargar Poder Para Un Attaque De Giró Que Hacer Su Poder Mágico Pon Atención A Tu Barra De Magia Hey Chico Es Un Mensaje De La Formiga Real Cierto La Próxima Vez Que Estés En Sus Alredores Deberías Visitar A Una Amiga Mía Que Hive Cerca Del Castillo Hyrule Ella Seguramente Te hará Otro Nuevo Poder Cuando Estés Cansado A Causa Del Combate Ven A Visitarme No Prometo Nada Pero Y Aquí Concluye El Episodio De Hoy Y Eso Es Todo Por Hoy Si Les Gusto Pueden Darle Clic En El Botón Me Gusta Acá Abajo Y Suscríbete Si es La Primera Vez Que Ves Uno De Mis Videos Subo Vídeo Viernes Sábado Y Domingo Un Saludo A Todos Y A Todas Y Nos Vemos La Próxima Semana Hasta Luego Sábado